Gracias. Buenos días. Última sesión. Voy a pasar lista dos veces el día de hoy. Así que estén, por favor, díganle a sus compañeros que se conecten. Voy a dar unos tres minutos más por todos los que se vayan a conectar, porque a las ocho, ocho, cuatro comenzamos. Vale. Gracias. 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 ¿Qué quiere decir? Que les voy a decir. A ver. Este. No sé. Katia. 80. 35. 90. 95. 92. 70. 75. 80. No sé. 65. Ejemplo. 89. 90. 91. Listo. Siguiente. Número 2 de la lista. No sé quién sea. 90. 70. 75. Así. En orden. Se los voy a ir diciendo. No les voy a ir diciendo. Lenguas. Lenguas. 80. La información. 70. Aquí está el orden para todos. Y la primera calificación que les de. Ya saben que es. Lenguas. La segunda que yo les de. Es de esta. La tercera que yo les de. Estimología. La tercera que yo les de. Es de pensamiento crítico. Y así nos vamos a ir. Copien este orden. Porque en ese orden lo voy a decir. Ok. Solamente. La tercera que lo leo. Lassois además. Suscríbete. Berat. Suscríbete. ¿Listo? ¿Ya lo cortaron? ¿Me avisan cuando ella termina de copiar? ¿Selungso se han pegado? ¿Porque viajar? ¿O donde ella termina de copiar? ¿Listo? ¿Terminaron de copiar el orden? Sí, maestro. Pues va, la primera. Ah, bueno. No, maestro. ¿Listo? A ver, súper rápido. Ya saben, responden con su nombre, si tienen que escuchar su nombre porque está grabando. Katia Araceli. Katia, presente. Roger Manzano. Roger, presente. Janine Valentina. Janine, presente. Alison Gabriel. José Alfredo. José Alfredo, presente, maestro. Francisco Adrián. Eduardo Carrillo. Eduardo, presente, por favor. Rubí Alondra. Pedro Arturo. Pedro, presente. Valeria Esquivel. Ricardo Flores. Presente. Sus Jiménez. Jesús Garza Jiménez. Melisa Guadalupe. Melisa, presente. Nadejda Guadalupe. Nadejda, presente. Respondió Melisa. Melisa Guadalupe. Nadejda también. Benjamín López. Benjamín, presente. Carlos Daniel. Axel Emanuel. Emili Montserrat. Emili, presente. Alberto de Jesús. Alberto de Jesús, presente. Jelui Alejandra. Jelui, presente. Yaribel, Janet. Yaribel, presente. Luis Eduardo Ramírez. Este... Natalia Valentina. Natalia, presente. Eli Adalberto. Eli, presente. Este... Stephanie Michelle. Loren Anaí. Eduardo Rafael. María Fernanda. Diego de Jesús. Víctor Román. Yasmín del Carmen. Yasmín, presente. Entonces, esto ya está. Les tengo que pasar listo una vez que terminemos. Les tengo que pasar listo otra vez. Eh... Ahora voy a marcar... Gracias. Gracias. Aún así le tengo que preguntar. ¿50K a Araceli? Sí, maestro. Ok. En el orden que estaba ahí, en el cuadro que les puse, en ese orden van a ser tus calificaciones. Ok. Voy a empezar con el primero. Lenguas, 1, 83. 8, 3. 100. 95. Otra vez, 95. 92. 100. 92. 96. 83. 98. 100. ¿Qué es, Katia? Sí, maestro. Perfecto. Ojo, verifiquen que sea la misma calificación que les dio su maestro en turno, o sea, su maestro de la materia. Sobre todo, con que no sea menor, si es mayor, pues no creo que se moleste, ¿no? Pero si es menor, sí. Roger, Arcila, Manzano, ¿está? Sí, maestro. Ok. Empiezo otra vez. 93. 93. 100. 75. 98. 93. 98. 100. 95. 100. 94. 100. ¿Alguna duda? Si hubo una confusión en alguna calificación, es con el maestro, ¿no? Es con el maestro en turno. Voy a leértelos de nuevo. ¿En cuál te confundiste, segundo? En etimologías. Etimologías. 75. No, es 86, ¿no? Ok, ya tú verás qué onda con él, dale. ¿Las demás sí están así cuadrado? Sí. Ok, perfecto. Janine Valentina. ¿Es Valentina? Valentina, igual en Valentina, sí. ¿Está ahí? 4. Ok, va el orden otra vez. En el primer orden, que es lenguas. 83, 100, 84, 96, 87, 95, 92, 94, 90, 96, 100. ¿Alguna faltó? En ese orden. ¿Todo bien? Todo bien, Valentina. Perfecto. Creo que sí que... Ok, bote. Bote González, José Alfredo, ¿está? Sí, maestro, maestro. Ok. En el mismo orden. El primero es inglés y el último es tic. El primero, 80, 91, 51, 82, 70, otro 70, otro 70, 83, 83, 70, 80, 100. ¿Duda? ¿Está bien? ¿Está bien, Bota? Sí, maestro. Perfecto. Que sigue Francisco Adrián. ¿Se encuentra? No se encuentra Francisco Adrián. Luego mi lista Francisco Adrián no se encuentra. Entonces el que sigue es Eduardo Carrillo. ¿Está Eduardo Carrillo por ahí? ¿Me escuchas? Ok, sale el orden. 70 60 36 28 35 26 70 43 12 47 100 Ok ¿Cuadraron todos? Sí, pero me puede repetir el último. 100 Tix 100 Ok, profesor. Escobero, Domínguez, Pedro Arturo. ¿Me cuanta? Sí. Ok. Orden. 29 70 50 72 50 70 Otro 70 85 70 80 100 100 100 100 Tengo una duda, para lo de ver las calificaciones con los maestros, ¿a qué hora era? A partir de las 9. Ok, gracias. Claro. Ok, nada más interrupción, pausa con todos, porque sí, allá lo que me interesaba revisar también. Creo que salía en doctores, no, en doctores. Escuchen, si estos maestros les imparten clase. Entonces, maestra Alma Laureano, ¿les imparte clase? No, maestro. Jacobo Perazes de Tix, Maritza Itza. Nada, ninguno de esos. Ninguno, maestro. Ok, y Russell, maestro Russell, ¿ninguno de ellos? No, maestro. Ok, entonces, porque esos maestros tienen diferente horario, creo que por cuestión de trabajo, se van a conectar en diferente horario. Entonces, si alguno de esos les imparte clase, y van a tener corrección con ellos, les tengo que decir la hora. Fuera de eso, a partir de las 9, con todos los demás maestros, revisiones, de 9 a 10 y media. Y es nada más para corregir, como pasó, ah, este, era 85, y le puse 35, era 86, ¿no? Ahí sí, para puntos sextos ya no hay, nada más ojo con eso. Eh, ¿puede un segundo? Eh, ¿puede un segundo? ¿En qué me quedé? Con Pedro, ¿verdad? Esquivel, ¿estás ahí? No está escribir, Valeria. Ricardo Flores. ¿Estás, Flores? Estoy acá, maestro. Ok, Ricardo Flores Cruz. En el mismo orden, 72, 92, 71, otro 71, 74, 75, 81, 78, 73, o sea, 73. Entonces, 6, 3, luego, 100. ¿Duda? No, maestro. Perfecto. Jesús Garza, ¿qué se encuentra? Jesús Garza. No me responde, dice que se está acá, pero bueno, no me responde. Ah, no. Gil Garza, no, no me responde. ¿Melisa Ovalupe? Sí, maestro. Ok, Melissa. Inglés, 45, 88, 27, 70, 48, 70, 54, 35, 70, 59, 100. ¿Cuadro todo? Cuando les pregunto qué cuadro, es que si son 10 calificaciones, les haya dado las 10 calificaciones. Eso voy. ¿Cuadro todo? Melissa. No, no, maestro, pero... Ahí lo veré. O sea, me refiero a que cuadro todo, a que les di las 10 calificaciones. No sé cuánto. Ah, sí, sí. Ok, a eso me refiero. ¿Cuál es pregunta? A eso me refiero. Ok, Nadejda Guadalupe, Lerma Rodríguez, ¿está? Sí, profesor. Ok, Nadejda, voy contigo, Nadejda. Nadejda, Nadejda, está acá. Nadejda. 71, 79, 73, 78, 75, 80, 70, 83, 71, 88, 100. ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. Perfecto. El que sigue es Benjamín López. ¿Se encuentra? Sí, profesor. Benjamín López. Mismo orden. 83, 95, 90, otro 90, 93, 98, 83, 97, 80, otro 80, 100. ¿Todo el cuadrón? Sí, profesor. Perfecto. Que sigue. Este es López Arnán. A ver, presentamos a uno. Mateo, Axel, Axel, Emanuel. Ok. Mateo, Axel, Emanuel. Empiezo. 80, 79, 80, 75, 78, 83, 75, 87, 83, 50, 100. ¿Cuadrón? Perfecto, gracias. Ok. Axel, ¿verdad? Emily. Emily May. ¿Estás? Sí, maestro. Ok, Emily. Si alguien de repente ve que lo salté, me lo dice, ¿eh? Porfa. Emily Monserrat. 78, 100, 81, 89, 76, 87, 81, 87, 78, 94, 100. ¿Quedó? Sí, maestro, gracias. ¿Qué pasó, Bote? Tengo una duda, maestro. El máximo para pasar en toda la materia es 70, ¿no? El mínimo para probar es 70, sí. Gracias. ¿No? Sí, para ser los que tengo 70. Claro. Sí, sí. Gracias, maestro. Con nada. Se activa solo a mí. Mi celular, tengo miedo. Emily Monserrat. Sigue, este, Alberto de Jesús Ojeda. Sigue con nosotros. Presente, profe. Ok. Perdón, me parece que estoy cantando bingo o algo así. Ok, empiezo de nuevo. 71, 84, 53, 71, 56, 35, 29, 46, 73, 73, 71, 100. ¿Cuadro todo? Gracias, profe. ¿Gelui? Pacheco, Trujillo. Presente. Ok, voy a empezar. 77, 100, 85, 94, 88, 97, 91, 95, 93, 95, 100. ¿Cuadro? No, en inglés no cuadro. ¿Cuánto? O sea, la primera calificación, ¿cuánto? Yo te dije 77. Sí, de hecho, ayer la maestra me puso 83. Pero eso lo voy a hablar con la maestra. Ok, exactamente. Te conectas a la hora y, este, entras a la materia de inglés. Ahí debe estar el link. Entras, le dices maestra, este, en tata, le dices tu detalle. Vamos. Fuera de eso a los demás cuadraron. Ok, este, me quedé con quién, perdón. Con ojera, Gelui, Yanet. ¿Estás por ahí, Yaribel? Presente. Ok, Yaribel. Pacheco, Trujillo, Gelui, Yaribel. Ok. 93, 100, 74, 95, 92, 95. 93, 93, 94, 87, 96, 100. ¿Cuadró? No, maestro, en etimología no. Etimologías. O sea, pero cuadraron las 11 calificaciones. Sí, profe. Ok. Pues, chécalo con la maestra de etimologías. O el maestro, no sé quién. ¿Quién es el maestro de etimologías? ¿Quién es el maestro de Eri? Ah, Carvajal. ¿Y el de inglés? En el caso de Gelui, ¿quién es tu maestro de inglés? ¿Maestro o maestra? Es Yasmin. Ah, ok. Sí, recuérdalo. Ok. Igual lo mismo, este, en Yaribel. Dios sabe, ¿no? Entes etimologías. Buscas el link del maestro de Eri, que ahí debe estar a las 9 y, pues, ya tú le mencionas qué onda. Ok. Sí, profe, gracias. Por nada. Yaribel. Nos quedamos con Yaribel. Vamos con Luis Eduardo. Me aparece Natalia Valentina. ¿Estás ahí? ¿Con nosotros todavía? Sí, profe. Ok, Natalia. Mismo orden. Solís Canchena, Natalia Valentina. 93, 100, 71, 93, 90, 97, 87. Perdón, 83, 91, 95, 100. ¿Quedó? Sí, maestro, gracias. Por nada. Adal. ¿Llegaste hoy? Sí, llegaste hoy. Adal. Adal, maestro. Acá. Ok, mismo orden, Adal. 74, 90, 61, 70, otro 70, 54, perdón, perdón, 52, era 52, 54, 52, 41, 56, 43, 77, 100. ¿Quedaron las calificaciones? ¿Las 11 calificaciones en orden? Sí, maestro. Ok. De ahí... Por nada. De ahí, este... Sigue... De Adal. A ver. Ahí, espera, interacción ahorita. De ahí, espera. Ahí. Gracias. 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 ¿Estás ahí, Yasmin? Sí, maestro. Ok. Calificaciones en el mismo orden. 86, 99, 74, 97, 76, 78, otro 78, 84, 91, 81, 100. ¿Cuadró todo? Sí, maestro. Perfecto. Perfecto. Entonces, pues ya que están todos los presentes, voy a volver a pasar lista una última vez, porque me lo exigen. Y necesito que pues estén, obviamente, ustedes, ¿no? No. No. Permíteme, otra vez, ¿no? No. 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 No, no. No, no. Gracias. 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 Isabel, Alexandra. Presidente. Erivel. Yarivel, presente. Luis Eduardo. Natalia, Valentina. Natalia, presente. Adalberto, presente. Stephanie Michel, Lorena Nahí, Eduardo Rafael, María Fernanda, Diego de Jesús, Víctor Román y Yasmín del Carmen. Yasmín, presentes. Perfecto, muchachos. Bueno, dudo mucho que alguien más se conecte y pues yo ya les di calificaciones a ustedes. Básicamente, pues, las dudas o las, como les repetí, ¿no? O les dije anteriormente, las dudas que tengan a partir de las 9 con el maestro correspondiente. Igual, si tuvieran algún detalle conmigo que no creo, según yo, no, es igual, me lo pueden comentar. De todas maneras, yo voy a estar conectado en el siguiente link, ¿no? A las 9 de la mañana, otra vez en el mismo grupo de Claro. Entonces, pues, si no hay ninguna duda, muchachos, pues fue un gusto impartirles clase. Espero hayan aprendido, espero, este, me llevo una grata experiencia de ustedes, fue un muy buen grupo. Y, este, no sé qué pueda pasar el siguiente semestre, el siguiente año, no sé si les imparte clases, no sé si siguen en escuelas, eso nunca lo puedo saber, ¿no? Pero, de ser así, espero verles el siguiente semestre. Si es presencial, espero conocerlas presencialmente. Y, pues, trate de hacer siempre lo mejor que pude. Y si alguna vez también me equivoqué, también les pido una disculpa. ¿Ok? Gracias por todo. Melisa, ¿alguna duda? No, yo tengo una duda. Ahorita que se hagan los pagos de lo de las materias que se están viviendo, si por alguna razón no se pagaran, se estaría atrás, ¿no? ¿Cómo se llama? Estarían, este, ¿cómo se llama? Arrastrando esas materias, ¿no? Otra vez, no entendí tu pregunta. ¿Otra vez? O sea, de que, este, de cierto caso que hoy no se hagan algunos pagos de lo de las materias que se están viviendo, eso significa que se estarían atrás, este, arrastrando esas materias, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ah, ok. 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 Pues, eso era todo, muchachos. Si no hay nada más, se pueden desconectar. Yo me voy a mantener conectado hasta las 10.50. Perdón, hasta las 8.50. Me desconecto y de ahí regreso a las 10. A las 9 en el donde les dije. Si no hay nada más que hacer, pues, nos vemos. Un gusto y cuídense mucho. Felices fiestas. Nos vemos, profe. Ah, ok. De todas las maneras, si tienes alguna, algún, o sea, yo te recomendaría, pero con un caso así, pues marca, coordinación y ve qué te dicen. Pero no digas que yo te dije qué, qué marca, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, como en etimologías me faltó nomás 10, 9 puntos. Pues, sí, como que, así como que, ¿cómo podía ser? No más me quedaba con esta duda. Se supone que ahora maté a su proyecto, ¿no? Y, pues, donde estuvieras, pues, por allí lo hacías. Bueno, lo mismo, la verdad, según yo, se entregaba, creo que el 8 de diciembre a las 10 de la noche, algo así era. Entonces, en teoría, pues, ya no es válido, ¿no? Sin embargo, si quieres hacer tu luchita, no pierdes nada en hablar y decir algo. Vale. Ok, maestro. Vale, nada más. Nada más digas que yo te dije. Ya, está bien, maestro. ¿Qué pasó? Una pregunta, sí, más, una rápida. Mira, ¿cuándo se pagan para los exámenes? Al, eh, la, acompañamiento. Ah, tranquilo. Ándale. Este, ya puedes ir a pagar. ¿Ya? Ya, ya puedes ir, desde hoy puedes ir a pagar o, este, también en enero. Pero ahí tenías que estar pendiente a las fechas. Mejor si tú sabes que, pues, ya viste X o Y de materia. Creo que puedes cargar dos, pagar dos de un halón. Si no me equivoco. Dos o hasta tres, no estoy seguro. Creo que dos es el máximo. Yo te recomendaría que vayas de una vez. Ve de una vez. No lo pienses. Dale. Ok, maestro. Muchas gracias. Hasta luego, Adán. Buen día. Igualmente. Profe, estas, las calificaciones se mandan igual a los papás, ¿no? Sí, claro. Se van a mandar a los papás. Ah, ok. Vale. ¿Y los exámenes son en línea o...? ¿Cuál exámenes? Los de acompañamiento. Pues, hasta donde yo sé, todo sigue siendo en acompañamiento. Eh, en línea todavía. Según presenciales, puede ser desde el próximo semestre, pero sería hasta el próximo semestre, ¿no? Algo así decirlo. Mientras tanto, todo sigue en línea. Ok. Vale. Gracias, profesor. Valeo, Carlos. Carlos, ya. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.